No tengo fotos con ti Pero en la pared ya tengo un espacio No me he salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 Yo sé que pa' llegar a mil hay que empezar de cero Primero está la lluvia antes del agua cero Y pa' serte sincero yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio Cuando salió de un día Cuando salió de un día Ya quiero celebrar el aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 Tengo ganas ya De ser contigo Lo que hicimos ya En mi cabeza No son los primeros Pero sí que sea lo mío Los últimos labios ¿Qué besas? No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día Ya quiero celebrar el aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 Está en 999 Yo sé que piensas en mí Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Estoy en 998 Gracias.